En euskera, como ya sabéis de qué va, pues ya lo podréis entender. Y así oiréis cómo suena en euskera, porque las lenguas son un poco de música, ¿no? Son también un poco de música. Y la música, pues a veces se puede entender, no con la cabeza, pero sí con el corazón y con los sentidos. Con el sentido del olfato, con el sentido del gusto, y también con una cosa que está aquí, y otra cosa que está en el cerebro y que no para de trabajar todo el día. La imaginación es un músculo que cuanto más lo utilizas, más grandeza. Más grande se hace. Más grande y más ancho y más largo. Y no por eso se agrande a más la cabeza, ¿eh? La cabeza se te igual, ¿eh? No cambia el tamaño. La imaginación es ahí, ahí está. Entonces vamos a partir de eso. Vuelvo a empezar. Nosotras, al contar esta historia, nos fijamos mucho en la naturaleza. Porque las personas también somos parte de la naturaleza. Y nos fijamos en que en la naturaleza nada se acaba. Y todo se transforma. Y esta historia habla de eso, de que las cosas no acaban, sino cambian, se transforman. Y todo sigue. Todo sigue. Y todo sigue. Agur, amá. Ade. Ade, mare. Mare. Entonces es la historia de una señora, esta es la señora, que no podía tener hijos y quería un niño para enseñarle, o una niña, para enseñarle todo lo que sabía. Entonces fue al bosque y le pidió a la señora del bosque, que tenía un niño y una niña. Y la señora del bosque, pues le dio una semilla y le dijo que la cuidara. Esa semilla...